¡Hola! En este vídeo de APP Informática vamos a ver qué es un modem. ¿Llevas el ordenador siempre encima y necesitas estar conectado a internet? ¿Vives en una zona donde no llega el ADSL? ¡Entonces necesitas un modem! ¿Qué es un modem? Es un dispositivo que hace posible conectar tu ordenador a una línea telefónica para obtener acceso a internet. Los más modernos vienen en USB y reciben señal de la red telefónica móvil. Generalmente hay dos tipos de modem. Internos, que van instalados dentro del ordenador y permiten enchufar el cable del teléfono directamente al equipo. Este tipo de modem es algo antiguo y funciona a muy baja velocidad. Los externos se conectan al equipo por un puerto USB y tienen la característica que suelen necesitar una SIM de tarjeta móvil para recibir la señal de internet. Si tienes buena cobertura en la zona, internet te funcionará rápido. Si estás pensando en adquirir un modem USB, consulta los mapas de cobertura de los proveedores de internet. Te ayudará a decidirte por uno o por otro. ¿Sabías que el modem USB ha sustituido a la tarjeta PCMCIA? La fuerte caída de los precios en este campo ha aumentado el número de ventas de forma considerable. ¿Te ha gustado este vídeo? Haz clic en me gusta y díselo a todos tus amigos en redes sociales. Te espero en el próximo vídeo de APP Informática.